Hola, ¿cómo están? Yo soy Leina y el día de hoy tenemos un video que me emociona un montón porque el día de hoy tenemos mi colección de botas de Dolls Kills. Básicamente, solo les voy a enseñar mis zapatos de Dolls Kills porque son los más despamparantes, son los más hermosos. Sí tengo más zapatos aparte de esos, pero están más normalitos. Bueno, normalillos, entre comillas, porque yo no soy una persona que se ponga zapatos muy normales. Entonces, mi mamá me va a hacer el favor de irnos pasando zapato por zapato y echalas. Ay, qué bueno, los ojientes que quieren. Los primeros son estas botas. Estas las he utilizado varias veces. Son muy preciosas porque son estas botas blancas de charol con un tacón enorme que dicen nasty, pero miren, son estas botas preciosísimas. Ok, para continuar con las botas, tenemos estas que tal vez las recuerden por los premios MTV Miao, que me las puse, están todas llenas de brillos, me acerco para que puedan ver el detalle tan hermoso de estas botas. Entonces son estas botas brillositas, tan pesadas, tan pesadas, las que siguen nunca jamás me les he puesto, pero, si me las quiero poner, son estas botas, son muy parecidas a las blancas en forma, pero estas son como, sí, dice mi mamá que son como de brazos, sí, se me hacen muy, muy, muy de brazos y sobre todo los colores de brazos. Miren, quiero que las vean, son tan preciosas, yo amo tanto mis zapatos, quiero decirles que amo tanto mis zapatos, que yo tengo un closet especial para mis botas y mis zapatos, o sea, como que es el closet de los zapatos, me encanta, y luego, lo peor es que siempre grabo y solo me veo hasta acá, entonces nunca vi mis zapatos cuando grabo. Pero bueno, continuemos estas, me las puse también para unos premios, con un vestido como verde neón, yo lo recuerdo perfectamente, también me las he puesto más ocasiones, me encantan, son súper cómodas, la verdad es que por muy enormes que las vean, como tienen el tacón anchito y miren, tienen como esta suela, son súper cómodas, vean, son tornasol. Miren, miren, se ve como mis dedos como que ya están todos perjudidos y les hace falta una limpia vida. Ok, estas son de mis primeras botas de Dolls Kills, así que hay mucho, mucha nostalgia, estas son de mis primeritas botas de Dolls Kills, son así, miren, de enormes, quiero que vean que tienen unas bolsitas y sí sirven, me voy a acercar para que puedan verlas. Nunca he guardado nada aquí, pero sí puedes guardar cosas en estas dos bolsitas que traen. Y son estas botas hermosísimas. Oigan, y traen las mil agujetas, pero no se preocupen, tienen un cierre, o sea, te las pones con el cierre y así es más fácil. Estas me encantan, estas me las puse para las fotos de mi merch, me fascinan, siento que son como muy, ¿qué es esto, mamá? ¿Como se te enteran? Sí. Como hippie, ¿sona? Ajá. Se te enteran, ¿no? Sí. Oigan, quiero que vean mis botas y es que los corazoncitos estos son transparentes, miren, están todos hermosísimos, son como... Comodísimas, de verdad. El otro día hice TikTok y dije como, ay, quiero unos zapatos un poco más cómodos, y la gente de que, ¿cómo vamos de dónde, Legna? Y yo, para mí estos son cómodos. Ahora les voy a enseñar unas que no me he puesto, me las llevé a mi viaje de Las Vegas, pero en algún momento me las pude poner. Son estas botas tan hermosas y preciosas. Me encanta porque tienen el listoncito este como... ¿Cómo se llama? Ah, pues como de listón. Caja, como satinado. Están muy bonitas, pero no acaba ahí el detalle. Vean, por dentro tiene unas calabritas. Me encantan. Ahora tenemos estas. Es que estas sí. Yo creo que me las he puesto unas 300 veces. O sea, están ya bien sucias. Quiero pedir una disculpa de antemano. Aunque las he intentado limpiar, ya no se limpian mucho. Pero es que estas me las pongo siempre, 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 siempre. Son estas botas. Miren lo hermosas que son. Las amamos. Ok, las siguientes son unas botitas de mariposas. Miren, son de charol. Y miren, tienen el detalle de las mariposas. Son tan bonitas. De verdad me encantaron. Y ahora tenemos esto, no sé cómo se llama. Zapato bota. Zapato, zapato bota. Zapabota, sabota. Sabotaje. Sabotaje. ¿En qué estábamos? Miren, están como así, mira. Si tú lo ves así, parece un zapato. Un zapato normal, un zapatín. Pero después estas correas cruzan por tu pierna. Entonces así van. Así van, claro que sí. Las zapabotas. Eso sí, cualquier cosa. Te pico. ¿Sabes? O sea, como que alguien te quiera así hacer algo y tú. ¿Sabes? Podría funcionar, no sé. No, no, no. Tienes aquí un ser humano acá, ¿no? Aquí. Los pitos están acá atrás, o sea. Entonces lo tienes acá en las... Ya vieron dónde lo picaríamos. Armas zapatos. Ok, siguiente. Estas también. ¿Qué cantidad de veces las he utilizado? No, es que es que yo... 459 mil millones de veces. Amamos estas botas. Quiero que vean el detalle de acá que dice Made in Hell. O sea, que las hicieron en el infierno. Miren, son estas botas. Siento que combinan con todo, quedan con todo. En mi viaje a Nuevo York fue una de las que me llevé. Y en esta me quedan con un montón de outfits. Ok, siguientes. Ay, estas botas, qué bellas. Todas son tan hermosas. A todas les tengo un cariño especial. Un aprecio. Miren, esta tiene como dos maneras de usarla. Así, como que se vea lo peludito. O si no quieres que se vea, pues la puedes poner así también. Estas dos opciones. Esta es tan hermosa. O sea, quiero que vean mi cara. O sea, es enorme. Es gigantesco. Pero miren, son estas bellas botas. Estas son buenas como para cuando se hace frito. Porque tienen desde el luchito hasta acá. O sea, toda la bota. Ok, de estas tengo... ¿Cuántas tengo? Tengo una, dos, tres, cuatro. Y las negras son parecidas. Estas botas en Dollskin se llaman trader. Pero así las pueden encontrar. Yo la verdad las recomiendo son muy preciosas. Estas son las neón. Miren, aquí tiene su cadenita. Y de este lado se ve así. Tengo estas verdes. Pero también tengo las color lila. Tengo estas en color lila. Las hay en azul. En este azul como de mi sombra de ojos. Pero me he detenido porque siento que ya tengo muchas. Pero es que a veces me entran ganas de comprarme las azules. A ver, déjenme en los comentarios. ¿Debería también tener las azules? Quiero que vean que ya están las arrugaditas. Estas sí las uso un montón. Pero debería, debería tener las azules. O ya es demasiado liso. Miren, esta es una versión más alocada de la Streeter. Son de este material como iridescente. Traen una bolsita que efectivamente le cabe cosas. Digo, yo lo tengo relleno de papel. Así venía. Pero miren, son estas. Son muy, muy, muy hermosas. Estas pesan más que las de allá. Las de allá como que esto de aquí es de un tipo de foamy. Y como que no pesan, pero estas sí están buenas como para... Ya te he visto, ya te he visto. Ay, estos me los puse este Halloween cuando me disfracé de payaso. Y neta me quedó perfecto con el disfrace. Miren, son estas botitas de colores. Están muy hermosas. Nos gustan, nos encantan. Y creo que ya con la Streeter ya acabamos. Así que les voy a enseñar otras que tampoco me quito. Ok, les voy a enseñar unas que son casi iguales, pero varían en algo. Es que yo no entiendo por qué se parecen tanto. Y por qué las pedí si se parecían tanto, pero... A ver, y luego les quiero enseñarles que ya tengo la versión mejorada de estas. Estas las usaba para salir de fiesta. Por eso están tan viejitas ya. Porque me las ponía siempre, siempre, siempre para ir de fiesta. Ahorita les enseño la versión mejorada porque son más altas. Son como el doble de altas que estas. Entonces un día dije, bueno, estas las uso un montón. Voy a pedir estas que son las mismas, pero con el tacón corrido. Entonces pues tengo estas que son igualitas, pero así. Pero la verdad es que utilizo más estas. Les tengo mucho cariño. Les voy a enseñar la versión mejorada de estas. Porque yo necesitaba como otras botas igual para fiesta, pero más altas. Porque yo soy muy chiquitita. Y ya acostumbrada a las botas, a las trailer que dieron ahorita, pues estas se me han sido pequeños. Ok, son estas, estos de acá. Esta es la versión mejorada. Les dije que eran más altos. Pero miren, son estas, son más altas. Espero ahorita que lo haya encontrado para enseñarles. Porque es como una tipo cadena que se le atora al zapato. Uy, llegaron los tacos. Pues, papá, papá. ¿Puedes ir por los tacos? Gracias. Llegaron los tacos. Llegaron los tacos. Eso que escuchan como un ave, no es un ave. Es el timbre de mi casa. ¿Por qué suena así? No lo sé, ya venía incluido. Sí, sí, mamá. Es la única cosa rara que encontré. Pero me decís, mamá, pues, literal, para mamá. No puedes tener esto aquí. Miren, esto va como aquí así. Ajá, exacto. Esto va aquí así. Como que queda, queda el decoradito. Miren, miren. Tiene un pentágono ahí. Y esto de aquí, creo que va así. Ajá, va. Algo así. Bueno, hay puntos que viene con un decorador. Entonces, te lo puedes poner así. Siento que así como que combina con todo. Pero luego le puedes dar como el toque de spicy. Un gato. O sea, se aproxima. ¿Quieres saludar? Diles, suscríbanse, por favor. Ya no le está echando muchas ganas a su YouTube. Por favor, suscríbanse. Ay, muy gran gato. Ok, las siguientes son las botas espaciales. Me encanta Dolls Kids por los detalles. Tienen detalles muy preciosos. Miren el detalle. Una moto acaba de pasar. No sé si se escuchó, pero bueno. El detalle de la estrellita. Son muy preciosas. Ay, no. Tienen que ver esto. Esto, no. Wow. No los he podido estrenar. Deberíamos estrenarlos aquí en la sala. Aprovechando que no hay muebles. Vean los patines que pedí. O sea, quiero que vean el detalle del encaje. Igual el listón satinado. Son patines. Son hermosos. Van a ser más bella del mundo. O sea, neta, quiero salir a patinar. ¿Alguien, por favor, me puede llevar a patinar? O sea, yo amo patinar. Alguien, llévanme. Ok, también tenemos estos tenisitos que no uso casi. Digo, sí están pisados, porque sí los he usado. Pero casi no los utilizo. Los usaba cuando academia. Pero son muy hermosos. Quiero que vean el detalle de las mariposas y de lo iridescente. Y, ay, estos son muy preciosos. Miren estas. Qué belleza. O sea, vean qué hermoso brillan estas. Me encantan. Y están muy cómodas. Tenemos estos zapatos que también son de defensa personal. Son de defensa personal. Claro que sí, traen sus púas. Dicen acá Wicked. Unos corazoncitos. Estas tiras van en el tobillo. Y estas van acá en el piecito. Están preciosísimos. Estos zapatos son muy preciosos. Yo, la verdad, los amo mucho. También ya me los he puesto muchas veces. Quiero que los vean. Son estos zapatos rositas. Como con florecitas. Siento que es estampado de sillón de... La vía es como color mate, ¿ya vieron? O sea, no sé. Todos los detalles que son tan preciosos. Like cada que vean que abrazo un zapato. Ay, no. Estos son los zapatos más incómodos que tengo. Sí. Sí son. Para que me entiendan, yo nunca me he puesto estos zapatos. Se los puso Briandra. En los Dating Grammy insertaremos aquí un video de Brie con un vestido azul como amponcito de princesa y mis zapatos. Yo las salvé, las salvé. Voy a tomarme un segundo para contarles ese story time. Bueno, cuando llegó el vestido de Brie, fue la noche y nosotros nos íbamos al día siguiente. Entonces de repente como que se lo probó con los zapatos que ella ya tenía como una idea que se lo quería poner. Y no, como que no la convencía, no la convencía. Y de repente yo le dije, espera, yo tengo la solución. Y pues de prestar estos zapatos. Pero ella me contó que son súper incómodos y literal, o sea, después de un rato ataba descansa por la alfombra. Mientras ella entrevistaba a los famosos, estaba descansa. Pero quiero que los vean porque son muy bonitos. Lo incómodo es que esto es de plástico. Entonces como que te lastima el piecito esos. La parte incómoda. De ahí en fuera tienen un tacón ancho, así que no son tan incómodos por esa parte. Luego tenemos estos. Nunca me los he puesto. Quisiera ya ponérmelos, pero como que no, todavía no he hallado la oportunidad. Tienen mariposas y tienen estas tiras que tienen más mariposas y van cruzadas por la pierna. ¿Vestido de hadas? Dice mi mamá que vestido de hadas. Si no, como que me puedo poner las orejas. Puede ser. ¿Qué opinan? ¿Hacemos un cosplay de hadas? ¡Qué hermosos son! Estos me los puse en los TikTok Awards. Miren, esto es como si fuera una corona. Miren, quiero que vean los detalles. Es, están preciosísimos. Yo amo mucho estos zapatos. Miren, es que en todos lados como que, miren, trae cositas colgando. Están muy bellos. Y solo nos faltan dos, ¿verdad? Sí. Terminamos, solo nos quedan dos. Los voy a enseñar juntos porque son gemelos. Pero son como hermanos. ¿Por qué no son gemelos? No, no. Se visten igual. ¿Se visten igual? ¿Son hermanos de esos que se visten igual? Ajá. Sí, que los papás como que, para no pensarle mucho, le compran la misma playera del hermano mayor que el menor. Así son estos zapatos. Veanlos. Ajá, primero compramos, sí, los rositas estos. Y luego sacaron los rojos y dije, no. Que no hay manera. ¿Cómo no voy a obtenerlos? Y pues llegaron a mi vida. Y los amo mucho. Solo que a veces siento que cuando caminos me salen. Así como que voy a terminar y voy a dejar el zapato ahí abajo. Pero bueno, ahora sí, déjenme suelto los zapatos para despedirme. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me habían pedido mucho que les enseñara mi colección de zapatos. Así que, pues ya, ya lo tengo aquí para ustedes. Recuerden que yo escucho sus peticiones. Para que vean que no, es como que no lean los comentarios. O sea, yo sabía que quería la colección de zapatos. Y ahí está, ahí está. La tienen, sí la tienen. Entonces déjenme en los comentarios qué más quieren ver en este canal. Quiero yo mandarle un beso muy, 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 muy enorme. Ahora sí, les mando un beso y suscríbete al canal si no te has suscrito. Dale like y compártelo a alguien que crees que le encantarían mis zapatos. Porque yo sé que son zapatos como diferentes. No a cualquier persona le podrían gustar. Así que tú compártenselo a un amigo o amiga que creas que le pueden gustar mis zapatos. Besito. Chao.